Tener buenos perros pastores, que sepan dirigir a los animales por el campo, es de suma importancia para ganaderos como Raquel y Jorge. Y que estén en plenas facultades resulta esencial. Voy a coger las pastillas, la medicación del perro, porque está malito y hay que medicarle. A ver, que sí, Lola, carácter. Sujeta. Vamos para la caseta que llueve. A ver, Pancho. 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 Chó. Está, vendrá ya, que sí. Perro. Pancho. Pancho, está ahí, tan Pancho. ¡Perro! Tequila, toma, tequila. A ver, que la cosa es que las pastillas son para lo que está malo, no para ellas. ¡Quién da! Para todos hay. Llama a tu perro. ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Chó! Le digo a todo. Es que el perrito estaba muy malito. No sabíamos qué le pasaba y le llevamos a terminar. Y le hicieron un test rápido y luego le hicimos análisis y dio positivo en lesmaniosis. Esa es una enfermedad que le ha picado un mosquito y si no se la pillas a tiempo le afecta a los riñones y al hígado. Y entonces, pues claro, la cosa se pone chunga porque si no van los riñones y no va el hígado, pues... Y nosotros hemos tenido mucha suerte porque lo hemos pillado a tiempo y en los análisis ha salido todo bien, en plan que ni tiene afectados los riñones ni el hígado. Solo tiene la enfermedad. Entonces le estamos dando un tratamiento de unas inyecciones que nos prepara el veterinario. Y luego le tenemos que dar una medicación que es por vida, que es para que la enfermedad se quede en plan paralizada. No se altere y no se le dañen los órganos porque si no lo medicamos, pues en el momento que lo dejemos de medicar se le dañarán los órganos. Las inyecciones no, que sí que es en que el jueves ya se la acaban, bueno, dos o tres días, ¿no? Se la acaban y pues las pastillas ya son de por día. Pero hoy el perro pues no quiere venir, ¿por qué? Porque no le hagan. Y esta como le damos también salchicha, si le tuvieramos que pinchar a ella no estaría aquí, porque con lo mal aquí, a esta le pincharíamos una vez y no dos. Se nota que lo habéis pasado mal. Mal. Hombre, porque el animal de un día para otro dejó de ir al ganado, en plan, estuvo aquí una semana en el corral porque no iba. Y en plan, es que parecía que se hubiera quedado sordo, no tenía ganas de nada, estaba largo. Y ya no sé yo si aún no era muy católico porque ya ves que lo estamos llamando y no viene. Eso del oído, no sé yo. Y se le pelaron las patas de alante. Entonces nosotros pensábamos que tenía sarna, porque claro, se le caía el pelo, pues lo más típico, sarna. Pero resultó que no era sarna, era peor. ¡Pancho! ¡Pancho! Ven. Creo que pasa de salchicha con sorpresa. Vamos para allá, vamos para allá. A ver, vamos a ver las pastillas y... Ven, Pancho. Es que está aquí, hombre. Lola, afuera, que te comerás tú algún día las pastillas. Mira, afuera de ahí. ¡Perra! ¡Fuera de ahí! Malo no sé si está, pero pachorro es un rato largo. Hasta luego la pastilla. ¿Has visto cómo se ha comido? Es que si uno no se coman las pastillas. Porque el otro día no tenían salchichas para darle las pastillas y tuve que hacer un mentor. Es que como se quedan regaladas, se salió una cosa fea. Es que en plan, las llevaba ahí en la furgoneta en el paquete y el último día se han cogido de la calor en la furgoneta. Y es una cosa fea, es una maceta rara. Y entonces, claro, para sacarlo, total, que le metí las pastillas en el plástico y el perro estuvo ahí entretenido comiéndose las pastillas y laminando las salchichas que había los restos. Y ahora pues le va a pinchar. Que no lo hago mal porque el perro no se queja, la veréis. Y es muy rápido. A ver si Raquel es buena practicanta. Parece que no se queja. Buah, esto es un ángel. Raquel, igual ahora le tienes incluso más cariño que antes. Eh, que yo siempre lo he querido mucho. Lo que pasa es que ayer fui yo de pastora. Y ayer me hacía caso, tú debes saber que soy yo quien lo medica. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hijo? ¿Verdad que sí, hijo? Pero metiste a la caseta que aquí te mojas, hijo. ¿No veis? Las paticas, pues, se me le pelaban. ¿Veis? Y ahora le están, creo que le va a salir pelo. Si no, se le quedan sin peluico, ¿verdad que sí? ¿Se le nota la medicación en la actitud? En los primeros días iba un poco pachín pachán al gano. Pero ya el tercer, cuarto día ya, boah, ya hacía lo que le daba la gana con las ovejas. Ahora ya está en su salsa. ¿Incluso demasiado? No. A ver, sí, ahora tiene genio el picho, eh. Se mete, ya veis que entra corralas, nos encierra, tal. Ahora el bicho ya tiene agilidad. Ahora ya va bien, otra vez. Y ya oye. Bueno, re, bueno. Ahora, sal de la selectiva. Iremos viendo si es así.